Tu iPhone te conoce en ropa interior mejor que nadie. Atención con este dato porque una mujer usuaria de iPhone descubrió que si busca en la galería de imágenes de su teléfono la palabra brasier, que significa corpiño en español, le aparecían efectivamente todas sus fotos en ropa interior e incluso desnuda. También le aparecieron algunas fotos privadas que otras personas le enviaron por ejemplo por WhatsApp, algunos memes, pero lo importante es que el buscador funciona a la perfección tanto que asusta. Por eso ojo con las fotos y archivos que tenemos en nuestros celulares porque quizás sin darnos cuenta estamos utilizando tecnología cada vez más inteligente y en este caso Apple sabe exactamente de qué trata cada una de las fotos que tenés en tu iPhone.